nos encontramos en la calle ramón gómez de la cerna camino de la feria que vamos por eso vestida con esta atuendo y pensando bueno estos días de feria la verdad es que como recomienda también nuestro querido andré que esta feria pues no hay que cocinarse la cocina por esa cocina habiendo feria y muchas barras y muchos sitios de comer y además luego también podemos tener nuestro surtido de comida ya elaborada aquí en la rostichería que es nuevo un recinto nuevo y es todo para llevar y tenemos buenos surtidos de queso pollitos asado pizza bueno un surtido de cosas y embutido que siempre lo podemos tener y viene muy bien para no tener estos días o cuando trabajamos a diario tener que optar por meternos la cocina bueno y nos dan todas las facilidades y hay que aprovecharla y disfrutar más de la vida por eso hemos venido aquí para que nos cuente javier roble todo este proyecto y todo lo que podemos encontrar todos los días aquí en marbella bueno puede pasar conmigo vamos a mostrar o cada uno de los productos frescos y del mediterráneo rico rico saludamos a javier roble y te doy la enhorabuena por este proyecto que me gustaría saber cómo comenzó cómo se te pasó por la cabeza y cómo fue desarrollar esta idea buenos días buenos días lo primero de las gracias por venir aquí a la rostichería porque es un concepto pensado para mí nosotros y vosotros coméis mucho tiempo fuera la mayoría de los días estamos en un restaurante en otro y a veces dices hombre y a mí me gustaría comer en casa pero con la misma calidad de comer un restaurante y así es como empezamos empezamos con la idea de poder hacer productos recién hechos productos que tenemos una pequeña carta como un restaurante y nos queremos convertir en el cocinero de todas aquellas personas que por unas razones o por otras han decidido salirse de la cocina y aquí pueden llamar y por un ratito nos dejan un tiempo para cocinarse lo y se lo preparamos que quieren un risotto pues verás que aquí no hay ningún risotto preparado todo se hace por encargo sobre la marcha como un restaurante cuando tú llegas a un restaurante tienes una carta tienes un menú y dices que quiero comer hoy y según lo que te apetezca en función de que quieras productos sin gluten o productos para celíacos o productos ecológicos pues ahí eso es lo que nosotros te queremos proponer cuánta variedad de productos tenéis de los quesos que vemos a la entrada embutido y que más mira los quesos que ves ahí son todos quesos españoles que ahora te los explicaré pero son productos que ya han tenido un premio los embutidos son producciones pequeñas caseras que te permiten tener un producto diferenciado en cuanto a la calidad y en cuanto a lo que ahora se busca que es producto sano producto para determinar las personas con dificultades en la alimentación es decir productos ecológicos productos para celíacos etcétera entre los embutidos y los quesos y el menú que tenemos que es una carta relativamente extensa si me permites voy a darla para que la veas para que la puedas ver entonces aquí tienes desde los productos picantones el pollo picantón el pollito este pequeño ecológico y de corral que maceramos 24 horas y luego lo asamos que lo podrás ver ahí estamos ahora preparando algunos son todo todo para hacer en el momento entonces tú me dices mira pues quiero un una lasaña pues te la preparamos que tú quieres un risotto pues tenemos varias diferencias de risotto te apetece una ensalada tú me dices que una ensalada aguacate o que una ensalada tricolor o que una ensalada césar con nuestra salsa tú me avisas y nuestro chef alejandro te lo prepara entonces no hay nada preparado no hay nada terminado tenemos los ingredientes y todo está a expensas de que el consumidor nos diga qué quiere hacer te repito lo mismo que en el restaurante cuando vas al restaurante la cocina tiene todo y te lo hacen en el momento aquí lo mismo y cuál es el producto de que ha abierto que hace muy poquito cuáles son los productos que ves que son más demandados que se interesan más en la gente la hemos visto una francesa que está ahora está bien hablando en francés que lo domina muy bien por lo que veo lo que sí bueno no tiene mucho truco mi madre es belga con lo cual el francés se ha sido segundo idioma nativo también hablo el inglés pero ahora mismo nos están dando la oportunidad con los productos más conocidos con la lasaña con el pollo con la parmigiana todavía nos queda ese famoso producto que queremos que se convierta en estrella que es nuestra pasta al horno una pasta que se termina en el horno y que está en papel en papel de aluminio en papel de alba está delicioso eso sí eso que llaman los italianos el famoso cartocho son muchos de los productos y que es todo para llevar tenemos que decir que ya lo encarguen o ven que pasen por aquí pero todo es para llevar o sea con lo cual se agiliza mucho las cosas que no hay que estar esperando aquí cola ni nada porque llama si lo recoge y no tiene mucho más y calidad precio fenomenal no hemos comentado bueno estamos en unos precios relativamente se puede comer por entre 12 14 10 euros 7 euros ahí para todos los bolsillos si hemos querido hacer una cosa que quizás seamos un poquito novedosos que es que todo se haga por el móvil no por el ordenador todavía por el móvil pues mira entras en la página web la rostichería marbella puntocom y tú por ejemplo estás con pepe y estáis en la calle y dices ahí tengo hambre quiero hacer algo entras ahí y mientras que llegas nosotros te lo cocinamos tenemos un acuerdo con google que nos facilita vuestra geolocalización y eso nos permite calcular el tiempo que vais a tardar en llegar y en el ticket de vuestra comanda le sale al chef 7 minutos 8 minutos 10 minutos 12 minutos para que cuando lleguéis con el código que sale automáticamente paséis y lo recojáis todo recién hecho hay que modernizarse también bueno somos demasiado modernos no sé si todavía la gente sólo entenderá pues vamos a dar un repasito aquí tenemos al che con las manos en la masa y la verdad es que roberto sabiendo que eres un sibarita aquí nada más que puede haber cosas buenas cosas vamos para los mejores paladares claro como te decía elena y nos conocemos ya hace unos años a mí siempre me ha gustado la cocina siempre me ha gustado mucho y por eso tengo quizás un poco de sobrepeso porque me cuesta mucho llenar este sobrepeso y eso sólo se consigue comiendo y cada día queremos comer más sano queremos comer con más calidad sabiendo que los productos bueno ahora también está de moda la forma que ha vivido el pollo la forma que ha vivido la gallina todas estas cosas que antes unos años no nos parecían nada importante pero que afecta a nuestra vida y que afecta a la calidad del producto y aquí estamos en esa línea producto ecológico producto sano producto de corral javier todos los días abris o hay algún día que cerráis para saber los telespectadores que sepan qué días estáis mira en principio estamos pensando cerrar el lunes pero como estamos en fase de pruebas no no sé si eso lo vamos a mantener o no porque también estamos intentando buscar la conciliación del personal el horario es de 11 de la mañana a 7 de la tarde no vamos a hacer un local que esté aquí hasta las 2 de la mañana porque pues porque la señorita que tenemos aquí tiene una vida familiar y tiene niños y los quiere cuidar alejando tiene su vida entonces nos planteamos también el tema de la conciliación familiar aquí entonces de 11 de la mañana a 7 creemos que en 8 horas el que quiera pasar por aquí tiene más que tiempo suficiente y no vamos a estar ni más horas porque creo que es muy importante el cliente pero también es muy importante el personal recordamos el teléfono para hacer los pedidos el teléfono es el 676 20 04 37 676 20 04 37 muchas gracias por atendernos lo más importante lo más importante porque hemos basado todo en el negocio a través de la web la rostichería con dos cés marbella puntocom la rostichería marbella puntocom muchas gracias por facilitarnos a todas las señoras y a todos los caballeros que también tiene sus obligaciones en la casa y con la familia agradecerte pues este servicio que dais para facilitarnos la vida javier así que siempre gracias a vosotros y sobre todo gracias a vuestros espectadores que son legión y que la verdad es que manejáis un montón de público hacia donde vais muchísimas gracias a vosotros por venir enhorabuena y también por sus entrevistas tan maravillosas en el 95 que somos compañeros de colega no bueno ya sabéis que eso es esa es mi pasión la televisión es mi pasión y yo sé que mucha gente nos sigue tanto a ti como a mí en alguna medida menos pero también porque bueno porque le decimos y le preguntamos a los políticos lo que nadie le quiere preguntar por eso a veces no somos muy queridos pero está bien está bien está bien bueno javier que te parece si vemos en vivo y en directo esa selección de queso muchos de ellos denominación de origen producto español vamos a ver lo que estoy deseando de verlo y probarlos vamos pues venga yo ahora te enseño los quesitos y luego si queréis os enseño también la vitina que tenemos de embutidos para que veáis aquí ya te enseño lo primero que tenemos ahí es un el culatelo que es un producto como nuestro jamón de bellota cinco jotas premium extra o sea lo más de más es el producto más de más de italia tenemos la típica mortadela gigante que tenemos aquí y tenemos el parmesano en distintos envejecimientos desde el más joven al un poquito más curado y luego queremos hacer algo que a la gente le va puede sorprender estamos teniendo unas aceitunas preparadas y maceradas especialmente por nuestro chef entonces necesitarán un tiempo pero ya las estamos macerando desde hace ya una semana y probablemente os vamos a sorprender porque la idea es que os sorprendamos con cosas muy caseras muy tradicionales y muy especiales venga vamos a ver los quesos muy bueno javier color ratona que soy yo voy a probar este queso delicioso como que eso de mahón mira es este queso mahón viejo estamos estamos con una selección de quesos españoles porque yo creo que marbella faltaba una quesería además de la comida para llevar pero un sitio donde realmente el aficionado y el amante del queso pueda disfrutar sobre todo disfrutar de lo nuestro no tanto de quesos franceses aunque también los tengo o que esos ingleses sino que esos españoles que todos tienen su denominación y tienen sus premios aquí todos los que esos que tenemos han sido premiados con medalla de oro y medalla de plata en algún certamen español de todo lo que es el tema del queso y hay que apostar por nuestros productos aquí de españa mira yo estoy apostando mucho ahora te voy a enseñar también los fiambres que estamos trayendo estamos teniendo fiambres de pequeñas producciones fiambres catalanes fiambres vascos todos de pequeñas producciones todo muy casero todo muy ecológico todo muy natural claro esto no es el que tú compras en una gran superficie este es un producto de una producción muy limitada que evidentemente cuando se acaba pues no hay más que hemos tenido la inmensa suerte de que todavía nos queda algún amigo que nos ha permitido tener producción cuando ya nadie puede tener más y esto es lo que hoy estamos ofreciendo a la gente de marbella esto se toma en cualquier momento del día incluso de postre en con esos caldos que también viene muy bien y que bueno es una maravilla tener todos estos productos españoles que los tengas tú aquí en el centro de marbella la rostichería no no se lo pronuncio bien porque todavía todo eso una palabra italiana si la rostichería en italia tienen determinados sitios de comida para llevar entonces está la salumería que tiene otra serie de productos y la rostichería es lo que hemos puesto aquí son embutidos quesos y comida recién hecha para llevar todo con la absoluta calidad y con la absoluta dedicación de nuestro chef alejandro y de nuestra querida verónica que es la señora que está enfrente y que da la cara al público a la imagen vamos a seguir nos vamos a dejar que pase los clientes que quieren pasar también así que lo dejamos pasar y seguimos hablando comida saludable vegetariana sin gluten bio y ahora para llevar la rostichería marbella puntocom el nuevo espacio gastronómico de comida para llevar en marbella muy fácil entras en la web larostichería marbella puntocom seleccionas entre nuestros platos antipastos primeros o una exquisita selección de los mejores quesos haces tu pedido y mientras llegas lo cocinamos y lo recoges todo recién hecho larostichería marbella puntocom ramón gómez de la serna 13 con los mejores y más frescos ingredientes cocinamos por ti larostichería marbella puntocom bueno elena verás que lo que tenemos aquí son salchichones especiales todos como te decía antes de una producción muy limitada con unas fábricas que tienen pues muy poquito producto natural tenemos una panceta extraordinaria al fondo curada que es un manjar los lomos nuestros lomos como veis no son los típicos lomos que conocemos del supermercado sino que son unos lomos tratados especialmente y luego ya tenemos un poquito más abajo los fuets con distintas fórmulas con el fuet ecológico el fuet con boletus y sobrasadas y bueno pues todo tipo de productos muy seleccionados muy escogidos muy pensando en el consumidor exigente porque aunque estos productos sean exigente como veis hemos puesto unos precios muy ajustados es decir que no hace falta ser gente de un poder existe muy alto para poder venir aquí ahora eso sí podemos tener productos muy 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 especiales bueno qué es eso finito que he visto y no sé se llama se gallona es una especie de chorizo este finito finito es este es una especie de chorizo italiano que va muy bien tanto para comerlo crudo como para poderlo guisar y para poderlo combinar una maravilla sí 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 no realmente estamos haciendo una selección y todavía nos falta mucho porque llevamos solamente cuatro días abiertos para poder completar la selección de productos ayer llegaron algunos refrescos y luego también queremos producto de la zona esto que llaman kilómetro cero pues queremos también darle realce al producto auténtico nuestro de aquí de la cercanía no como pueden ser algunos caldos como van a ser algunos aceites como van a ser bueno poquito a poco darnos un poquito más de tiempo que seguro que os seguiremos sorprendiendo aquí vamos a encontrar de todo lo que necesitamos seguro y para todos los gustos hablamos con verónica fernández que era la imagen que vais a ver siempre como va a tender ella y queríamos también que la conociera is para que veáis una cara agradable y una persona que también pues sabe lo que estaba vendiendo y también las recomendaciones porque me imagino que habrá personas que están muy perdidas y que digan ahí que que me llevo que no sé muy bien que me voy a llevar le suele recomendar te suele pasar que te pregunta hola cómo están si le solemos recomendar la lasaña la lasaña tradicional es muy rica cuando la prueba se van a dar cuenta que no quiero vendérsela sino que más que nada al probarla que ustedes mismos se dan cuenta los pollos ecológicos la verdad los pollos ecológicos son muy sabrosos se sirven con patatas asadas baby muy rico todo es muy rico lo que se vende aquí todo muy sano elaborado en el momento entonces bueno es como prácticamente cocinar en casa y las señoras vienen contentas de que no deben hacerlo que no pueden cocinar en su casa así que que lo que más llama la atención por ejemplo no es muy cotidiano de este pollito pequeño no que tiene su nombre claro y conocido pero llama la atención ver que no son pollos habituales como podemos comprar en otro establecimiento exactos y son pollos de corral que están criados prácticamente libres no son pollos de granja entonces bueno están alimentados sanamente entonces bueno uno está comiendo justamente algo sano que es lo que hoy se más que nada queremos que la gente coma sano que es lo que nos acostumbra habitualmente en la calle o la gente que trabaja en las oficinas que pueda comer sano estando trabajando fuera de su casa bueno es lo que ofrecemos un buen servicio sano rico natural bueno aquí trabajamos tanto los hombres como las mujeres por igual tanto el hombre como la mujer puede acercarse y ya no tiene excusa de si no he tenido tiempo de preparar no aparte puede llamarme o por la web mismo pueden prepararse y nosotros le tendremos el pedido listo en el horario que elijan muchas gracias y bueno enhorabuena